El nombre es Superwomanismo que habla acerca de esta tendencia que tenemos las mujeres hacia la perfección por mucha presión que existe en la sociedad acerca de hacerlo todo y todo bien. Y lo que hablamos justamente es pausar un poco, escucharnos, no desatendernos a nosotros por atender a otros y bueno, dar esta pauta de espacio para bajarle al ritmo, básicamente.